Yo soy muy crítico de las políticas que Cristina tuvo. Para mí el mayor problema que tenemos con Cristina es que su último mandato es un mandato donde es muy difícil encontrar aciertos. Y yo lo que he criticado es la gestión de Cristina. Y yo, obviamente, tomé distancia cuando sentí que ese proyecto iba hacia un lugar donde yo no quería ir. Esta es la verdad. Ayer se lo recordaba... No era obediente. ¿Eh? No era obediente. Pero es que la política no es un juego de obedientes. La política es un lugar de debate, es un lugar de confrontación, es un lugar donde uno discute. Se obedecen los ejércitos. Y nosotros no somos soldados ni de Cristina, ni de Perón, ni de nadie. Somos gente que hace política. Y la verdad yo valoro mucho al político que piensa, que reflexiona, que se anima a decir sin embargo. Y lo que no celebro es al político que solo le dice que sí. Y menos si dice que sí porque le conviene. Le conviene por una posición, por un estatus, por una posición en un lugar. Eso es menos. Yo una de las cosas que más cuestiono y no generalizo es que en gran medida Cristina promovió mucho la política rentada. Y eso lo cuestiono muchísimo. ¿Qué quiere decir política rentada? Otorgamiento de cargos, de posicionamientos en el Estado para que la gente milite. Yo no generalizo, porque conozco muchísimos militantes de la Cámpora, muchísimos militantes del Frente para la Victoria, que han adherido honestamente, con convicción, desinteresadamente, que hasta el día de hoy hacen un esfuerzo desinteresado por lo que ellos llaman el proyecto. Por eso no me gusta generalizar. Pero ella promovió eso. Ella lo promovió. Quiero decir algo de mis excompañeros de 678. Mis excompañeros de 678 son la reserva moral que yo tengo sobre el periodismo argentino. Si esa es la reserva moral, estamos diciendo que se acabó la moral argentina. Si esa es la reserva moral. Cuando vos encuentres tu reserva moral, la contás. Yo cuento la mía. No, pero si esa es la reserva moral. No sé si lo podés decir. 678 es la reserva ética y moral que yo encuentro en el periodismo argentino. Sabés que el poder en verdad se distribuye entre varios. No lo tiene uno. Hay una pata que es el poder empresario, una pata que es el poder mediático, está la pata del poder sindical, está la pata del poder político. En verdad... El tema de quién conduce. En verdad eso, el arte de conducir eso, es que en cada pata se apoya una mesa. Cuando vos eliminás una pata, la mesa empieza a tambalear y lo que vos necesitás es ver cómo el equilibrio de la mesa se mantiene. Lo que quiso hacer Cristina, honestamente lo digo, y visto para un análisis histórico, no quiero hacer otra cosa, la verdad no estoy para juzgar a nadie a esta altura. Lo que creo que quiso hacer Cristina fue cortar la pata del sistema mediático. O sea, quiso el poder mediático cortar la pata. Entonces, toda la mesa empezó a tambalear ahí. Toda la mesa empezó a tambalear porque los sindicalistas se vieron comprometidos, porque el mundo empresario se vio comprometido, porque el poder político se vio comprometido por la situación. Y la verdad no me pareció una buena idea. Yo creo que lo que nosotros deberíamos aprender de todas estas experiencias hay que aprender. Yo no quiero juzgar, quiero aprender. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el país estaba saliendo de una recesión enorme. Las empresas de gas, de luz, cobraban sus tarifas en dólares. Habían acumulado desde el año 2007, del año 97 en adelante, unas ganancias impresionantes porque sus tarifas estaban dolarizadas. Habían hecho un colchón extraordinario y lo que se les pidió es, ahora banquen, porque tienen para bancar. Tanto tenían para bancar que nadie abrió la boca. Nadie abrió la boca. ¿Y qué pasó? Y se le fue la mano. No, nada que ver. Lo que pasa es que en el año 2008 había que empezar a corregir estas cosas. Ah, bueno, por eso. Bueno, déjame que acá, por eso te digo, vos me cargas todo a la tinta, estoy de dónde te voy a explicar. Cuando nosotros propusimos el tema de la resolución 125 que la propuso Martín Lustó, la ideó, la hizo todo Martín Lustó. ¿Qué por él no lo hizo así? ¿A quién llevaste vos al gobierno? No, yo le tengo mucho respeto. Yo le tengo mucho respeto. Sí, porque es mi amigo, le tengo mucho respeto. Pero ¿qué intentaba Martín? Martín preveía una crisis internacional que vino y quería de algún modo empezar a ordenar las cuentas públicas. Entonces, en verdad, el plan era ir reduciendo el 20% del subsidio en 4 años, o sea, el primer año aumentábamos el 20% de la tarifa, el segundo año otro 20, así en 5 años cubrir, sacar todos los subsidios, y ir ordenando con las retenciones. Este fue el plan. Bueno, ya sabés cómo terminó todo. No, 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 Pablo, Pablo, por eso tenés una vocación a simplificar que me asombra. No sé si fue mala la idea, ¿sabés por qué, Pablo? Porque, en verdad, esa idea nunca prosperó. Si hubiera prosperado... Porque no fue obediente. Claro, si hubiera prosperado, tal vez estaríamos hablando de otra cosa, no estaríamos hablando ahora de tener que sacarse 4.000 millones de dólares de subsidios, que es un problema para Macri, te digo, de verdad, a él le dejaron un problemón, no tengo ninguna duda, lo había dicho. Y ahora dijo esto, yo no sé con qué argumento lo dice. Ahora, evidentemente debe haber perdido la confianza de su jefe, y por eso estará renunciando. ¿Pero vos, como político, lo bajás a un ministro que te trae semejante desprestigio como le trajo a Larreta, lo pérfido? ¿Le pedís la renuncia o lo dejas? ¿Cuál es el desprestigio de haber renunciado esto? ¿Qué harías si fueras Rodríguez Larreta? ¿Lo bancás o le pedís que se va? No, yo la verdad no me gustó nada lo que dice. Yo lo hubiera echado antes cuando dijo lo de los desaparecidos. El momento de mayor discrepitud de una sociedad es cuando en una sociedad discuten cosas obvias. La verdad que esto es... ¿Una imputación penal y sí? No, pero por favor, no, no. Pero a nadie se le había ocurrido estatizar Chicone hasta que... Está bien, ¿eso puede ser cuestionable o no? Bueno, lo que estoy cuestionando. ¿Puede ser cuestionable o no? ¿Puede ser cuestionable o no? Perfecto, pero una cosa usted dice. Yo no entiendo cómo no se arrepientan de haber bancado a Vudú. Entonces explíqueme qué quiere usted decir con bancado a Vudú. Haber bancado a Vudú es haberse animado a estatizar Chicone para borrar las pruebas. Y echar funcionarios... Pero ahí está, vamos al punto. Perseguirlo arriba y echarlo a Rafeca. Todo eso... Pero usted dice para borrar las pruebas. Pero obvio. Usted está hablando de una imputación penal. Pero es que es así. Está asumiendo el rol que no tiene. Pero, pero Cintia, yo de verdad, la verdad es que te respeto mucho. Yo también lo respeto, por eso no puedo creer lo que dice. Me estás haciendo entrar en una discusión que es obvia. Es obvia, es obvia, por favor. Por favor, yo seriamente, esto estoy hablando de decisiones institucionales. Dos blanqueos aprobaron. Dos blanqueos. No uno, dos. Un blanqueo lo aguantuvieron cuatro años abiertos.